Lina Pérez es una influencer de 26 años que está conquistando las redes con sus sensuales curvas. La hermosa modelo promete convertirse en una sex symbol de esta generación. La corvilínea chica comenzó su carrera en Miami. Se sabe que desde niña mostró inquietud por el mundo del modelaje, pero fue gracias a su riguroso cuidado y entrenamiento que al llegar a la mayoría de edad, protagonizó candentes instantáneas que le han valido popularidad en las redes. Para fortuna de Lina Pérez, sus seguidores siempre están al pendiente de cualquiera de sus actualizaciones, y esta vez no fue la excepción pues la hermosa rubia volvió a encender Instagram gracias a un par de sexys fotografías que dejaron a sus fans con la boca abierta. En la primera foto Lina Luz es etorneada figura en un traje de baño blanco que deja ver el candente tatuaje de su entrepierna, misma que le valió más de 59 millones de seguidores. La instantánea sin duda dejó a sus seguidores sin habla, pero lo que realmente enmudeció al público de seguidores fue la segunda imagen donde Lina posó en un diminuto bikini rojo que dejó ver sus encantos a contraluz. La cachonda instantánea ganó en pocos minutos la ovación de sus seguidores con 136 mil me gusta, y cientos de comentarios que destacan la sensualidad de la modelo. Extremadamente sexy, eres una diosa. Pero qué hermosa foto. Eres la número uno. Tienes un cuerpo maravilloso. Para fortuna de Lina casi todos los comentarios fueron adulaciones a su imagen orquestadas por su público varonil. Con información del diario y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!